¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, yo soy el primero de cuatro hermanos, entonces como primero mis padres me sacaron a bailar por todos los países o por donde, perdón, por toda la Argentina, por donde podían viajar, me sacaban a mí, entonces... ¿Y saliste campeón a los ocho años? Sí, de la samba en Tucumán, campeón nacional. Campeón nacional de la samba en Tucumán y después Cosquín ganaste, el festival de Cosquín. Sí, 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 gané a los ocho años. Y ahí un señor de Santiago que era folclorista también, ¿no? Sí. Te vio, contame, ¿qué pasó? Sí, bueno, nosotros estamos bailando en una cena show, estamos bailando en Santiago del Estero. Sí. Entonces vino un señor y me dice, me llama, me dice, hola chiquita, ¿cómo estás? Me dice, mañana si quieres puedes ir a mi casa, me dice, te voy a pasar unas figuras. Entonces yo fui y aprendí la figura y ya está. ¿De las boleadoras? Ajá, de las boleadoras. Sí. Entonces, y eso fue todo. Sí. Entonces yo seguí, seguí mi vida, me empecé a interesar por los instrumentos, mis viejos. Por ejemplo, cuando estaba entrando a la secundaria, todos tenían PlayStation, mis compañeros. Sí. Y yo sabía que mi viejo no me podía comprar un PlayStation. Entonces le decía, bueno, papá, quiero un violín, quiero un instrumento. Entonces mi papá sacaba como sea el violín, 10 mil cuotas de un peso. Y te lo compraba. Sí, sí. Y bueno, y gracias, ahora con ese violín pudo vivir, con ese violín, con los instrumentos. A medida que vamos creciendo. Fíjame cómo fue que empezaste a viajar por el mundo. Bueno, entonces yo seguí mi vida a los 8 y seguí a los 10 bailando, bailando en Santiago, en calle de tierra, en pavimento, en donde sea, bailábamos. Y han ido creciendo mis hermanos. Entonces las botas que usaban lo íbamos pasando y así. Porque tenían un solo par. Sí. Entonces también mis hermanos se les empezó a interesar por la música. Tocaban dos la guitarra. Y había una guitarra en mi casa y una era surga y una derecha. Entonces, cada vez que querían tocar al otro, cambiaban todas las cuerdas y tenían que dar. Así que mi hermano dijo, Gaby, ya no te lo cambio más. Entonces el otro aprendió a tocar al revés. ¡Ay, qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué divino! ¡Qué divina familia! Bueno, entonces... Entonces, cuéntame, pues muy interesante. Sí, entonces seguí la vida en Santiago como se puede, tocando en lugares, en peñas. Y a los 10, cuando estaba terminando la secundaria, yo siempre era mi anhelo viajar. Sí. Viajar decía, yo voy a viajar a mostrar mi danza en el mundo, en Estados Unidos. Lo mucho, poco que sé, yo voy a mostrarlo. No sé cómo, porque no tenía ni un peso. Pero qué días te lo metiste en la cabeza. O sea, recursos no tenía. Sí. O sea, nada más, bueno, sabía bailar. Y bueno, decía, como sea, voy a viajar. Mis compañeros ya iban estudiando uno a abogacía, el otro iba a estudiar tanto. Y yo decía, machi, ¿vos qué vas a hacer? Nada. Nada. Yo no le decía nada a nadie. Yo tenía que viajar. Viajar. Entonces, a los 18 años vino un hombre y mi papá le contó un hombre de Santiago que tenía en los cruceros en Estados Unidos. Sí. Y mi papá lo contactó y me dice, a ver, quiero conocerle a tu hijo. Y me voy y el hombre era el que me había invitado a los 8 años a su casa. Que te dijo, yo creo que vos tenés pasta de... Claro, entonces, cuando me vio me dijo, yo te vi a los 8 años, yo te llevo a vos. Y ahí fuiste contratado por los cruceros, ¿no? Sí, ahí fui contratado por los cruceros. Ese tiempo, yo estaba en mi escuela vendiendo sándwiches para poder pagar mi viaje a Vareloche. ¡Claro! Entonces... ¿Tu mamá te hacía los sándwichitos y vos los vendías? Sí, mi mamá era una genia. Se despertaba a las 6 de la mañana, pobre mi mamá, y me hacía los sándwiches porque a las 7 me iba al trabajo con mi papá. Así que, y de ahí empezó, Susana, de ahí empezó todo esto. Y que te quedaste en los cruceros 3 años. Sí, 3 años viajando por Turquía, Grecia, Croacia, toda Europa, Alaska, Canadá. Se te cumplió, se te cumplió, pero el sueño de tu vida. Sí.